Buenas tardes, ayer un reportaje de Tele13 dio detalles del prontuario de una de las personas indultadas por usted la semana pasada. Hablamos de Luis Castillo que tiene una condena por atacar oficinas públicas, pero además entre 2005 y 2017 ha estado involucrado en 26 causas judiciales. Tiene también otras 5 condenas que involucran hurto, lesiones menos graves, robo con sorpresa y robo con violencia. Quisiéramos saber si usted tuvo estos antecedentes a la vista al momento de conceder este indulto. Si reafirma también sus palabras de que no se trata de personas que sean delincuentes. Y además, Presidente, si es que está dispuesto a escuchar la petición de aprobación del día que están pidiendo que se indulte a más personas. El tema de los indultos a lo largo de la historia de Chile siempre ha sido polémico. Hay un libro que se llama Las cenizas del olvido, de Nobe Marilira, en donde se da cuenta de cómo esta ha sido una institución que ha existido de larga data en la República. Y que siempre genera muy enconados debates.